Bueno, buenas tardes. ¿Todas y todos? ¿Qué momento? Estamos acá para presentar el Observatorio de Precios de Marinas Argentinas y el Índice de Precios al Consumidor que venimos armando del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Obviamente, en el marco de la presencia de, acá mirado, el ex Ministro de Economía, diputado nacional, ex profesor de la Universidad. Bueno, para no... Sé que ustedes quieren escuchar mucho sobre el Índice de Precios que voy a presentar. Voy a hablar dos minutos. Bueno, se alegro. Voy a contar... Vamos a hacer así. Primero voy a hacer unos agradecimientos. Después voy a contar brevemente de qué va esto del Índice de Precios al Consumidor que estamos armando. Y posteriormente le voy a dar la palabra a mi compañera en la extrema derecha. Que ya... No? Perfecto. A la extrema izquierda tuya. Después a la señora rectora. Y por último, aquí a mirados, a ver si es que se va. Bueno, en primer lugar, entonces, paso a agradecer la presencia de los diputados nacionales. Guado de Pedro, pero que está. Rodolfo Taylade. Obviamente, el diputado de Silofa, se licitó. El rector de la Universidad de Cocese Paz, la Universidad Nacional de Cocese Paz, Feir Cotea. El secretario de Relaciones con la Comunidad de la Universidad de Cocese Paz, Alberto Fernández. El exsecretario de Planificación del Ministerio de Justicia, Diego Segovia. Y bueno, a los compañeros del Sindicato de Trabajadores y Investigadores Docentes de la Universidad Nacional de Gran Sarmiento. A las autoridades de la Universidad de Cocese Paz, el director del Instituto de Industria, el Instituto de Industria. Que acá Claudio Fardel, impresionante también. Y a la compañera del Club. Bueno, voy a contarles brevemente de qué trata el CPEX de qué trata el índice de precios que estamos presentando hoy El Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales es un centro de estudios que armamos distintos compañeros investigadores, docentes, militantes de los sindicatos de distintas universidades nacionales de la Universidad Nacional de General Sarmiento de la Universidad Nacional de Córdoba de la Universidad Nacional del Mar del Plata de la Universidad Nacional del Noreste y lo que tratamos de hacer, digamos, es de digamos, tener un tipo de práctica de investigación y práctica política de exceder a lo que hacemos en la universidad y que lo articule, que articule lo que hacemos en la universidad con nuestros territorios, con distintos espacios de participación en ese marco hemos hecho distintas cosas y al principio de este año una de las cosas que se nos ocurrió que pensamos que teníamos que hacer era, en el marco de falta de estadística sobre el tema ver si podíamos armar un índice de precios propio, digamos aprovechando algunos conocimientos sobre el tema y sobre todo el alcance territorial que nos da participar en distintas universidades nacionales es lo que hicimos les cuento brevemente sobre la base de la encuesta de gasto de los hogares que es una encuesta que mide cómo gastan los hogares es uno de los insumos principales a partir de los cuales armó un índice de precios, digamos pero que, digamos, mide 700 variedades de productos sobre lo cual, salvo un instituto nacional de estadística ninguna consultora que ningún centro de estudio privado puede relevar armamos 70 variedades que sí podemos medir que representan el 60% del consumo de los hogares y salimos a medirlo en todos los lugares donde pudimos digamos, donde tenemos presencia por las universidades nacionales en Córdoba, Mar del Plata, Noreste, San Miguel Ciudad de Buenos Aires y se fueron sumando compañeros como compañeros del Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas o como compañeros de La Matanza y bueno, estamos relevando precios en todos esos lados, digamos es una actividad que hacemos que es muy gratificante para nosotros mucho más gratificante que escribir un paper pero que como lo hacemos a pulmón y, digamos, cuesta también por eso esta actividad para nosotros es muy importante y la presencia acá de los compañeros es muy importante particularmente la de quienes están a mi derecho bueno, y es una actividad que como les decía para nosotros es muy gratificante y nos permite articular trabajos con la gente de la comunidad y digamos, hacer cosas que para nosotros pueden tener impactos importantes muy brevemente, como no sé medir el impacto diferencial que tiene la inflación en el conurbano en relación a la ciudad de Buenos Aires en función de las distintas variaciones de precios y de las distintas estrategias de consumo de los que viven ahí pero también de los que ganan de los que tienen menos ingresos en cada lugar de los que tienen más ingresos y bueno, y de ahí para arriba todo lo que podamos hacer así que bueno, con eso yo voy a terminar le voy a dar la palabra a mi compañera que para ustedes está sentada a la extrema izquierda y así seguimos muchas gracias Bueno, buenas tardes a todos y a todas también yo como representante del laboratorio gracias Marín a la secundina que formamos parte del trabajo que fue el que nos movió a poder participar de esto por un lado, como dijo el compañero el tema del silencio del INDEC en relación a estos aumentos y a esta información respecto del tarifazo y por otro lado la convicción que teníamos como profesionales como vecinos como habitantes de Malvinas Argentinas de que las políticas implementadas por el gobierno nacional iban a apuntar directamente a beneficiar a un sector en particular de la sociedad y claramente a perjudicar a otro a la clase trabajadora a las clases populares que consideramos son la mayor parte de la población de Malvinas Argentinas para eso me gustaría para ser breve también poder contarles un poco los datos que hemos obtenido a partir de estos relevamientos y les voy a dar en síntesis un poco los del último los que corresponden al mes julio-agosto que si bien esto me gustaría que quede claro también que si bien son números como dijo el compañero de mi izquierda como dijo el compañero tienen que ver con diferentes rubros que entendemos que son los que mayor impactan en el poder adquisitivo de las familias y así en el acceso a derechos y bienes y servicios fundamentales entre ellos los alimentos la indumentaria alquileres que entendemos que tienen que ver con la vivienda los servicios públicos y los productos medicinales en cuanto al índice inflacionario del último mes puedo decirles que los que tuvieron un mayor impacto fueron exactamente los que tienen que ver con los productos médicos que tienen íntima relación con el derecho a la salud y con el acceso a este derecho y los alimentos siguiendo los alquileres los servicios públicos que también es todo digamos este paraje por decirlo de alguna manera que está tan alta suba en el último mes tiene que ver también con las medidas puestas en relación a frenar este tipo de políticas que se han implementado de aumentos y demás y por último lo que tiene que ver con los alquileres nosotros pensamos en poder conocer esto y tener un diagnóstico real de cuál es el impacto de estas medidas nacionales específicamente en el distrito en relación a estos aumentos no sólo con el objetivo de conocer sino con el objetivo de conocer y tener un diagnóstico para poder transformar de qué modo pudiendo a partir de estos datos generar acciones medidas que tiendan directamente a paliar el impacto el negativo impacto el fuerte impacto que esto tiene en las familias de nuestro distrito para ello nos proponemos algunos ejes de trabajo por un lado lo que tiene que ver con difundir y trabajar en relación a los derechos del consumidor a los derechos que tienen los consumidores en relación a todas estas cuestiones de aumentos en relación a defender todo esto a poder generar medidas que tiendan a beneficiar a los sectores que nosotros creemos que están siendo desbastados y por otro lado que nos parece que es la pata fundamental el diseño y planificación de políticas públicas que también tiendan directamente a generar acciones concretas en relación a esto por último algo que quisiera aclarar tiene que ver con que nosotros somos todos estudiantes algunos profesionales otros vecinos que quizás en este momento donde pareciera que solo los técnicos pueden hablar de las cuestiones económicas y que tienen digamos el poder de poder explicar y resolver se supone estas cuestiones nosotros simplemente lo que nos planteamos es la preocupación y la necesidad de poder hacer algo por nuestro distrito en este caso incluidos en esta iniciativa que tienen los compañeros y los EPEX y les proponemos a todos que entendemos que muchos son también del distrito y que tal vez no lo son pero están interesados en poder trabajar en esto que puedan sumarse que puedan contactarnos que puedan estar interesados en participar en cualquiera de las instancias del trabajo que realizamos a partir del observatorio de mí así que están los datos en el año pueden contactarnos y les propongo que se sumen y que es un trabajo que como dijo el compañero también nos enorgullece mucho y nos motiva a seguir trabajando en esto muchas gracias bueno buenas tardes yo quiero darles simplemente la bienvenida a la Universidad Nacional de General Sarmiento a todos los que han asistido acá esta tarde a enterarse de esta iniciativa que se realiza en conjunto con el Observatorio de Precios en Balvinas Argentinas y un grupo de investigadores docentes de distintas universidades reunidos en el Centro de Estudios Políticos y Económicos Esenciales creo que es un evento este que muestra una vez más lo que entendemos las universidades públicas debemos y podemos hacer acá se conjugan en esta iniciativa por un lado investigadores universitarios que trabajan y desempeñan su labor en universidades públicas de distintos lugares de la Argentina también en esta convocatoria hay organizaciones sindicales también agrupaciones estudiantiles también el municipio en este caso de Balvinas Argentinas y contamos con la presencia de legisladores nacionales entre ellos el diputado nacional Axel Kicillof me parece que cuando se juntan los gremios los investigadores las universidades las autoridades políticas locales legisladores nacionales lo que tenemos ahí es una posibilidad de construir un espacio común para discutir y para luchar para dar la pelea política por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos en este caso con una herramienta que no es cualquier herramienta sino que es el conocimiento es la información más que nunca este evento me parece que muestra que la información y el conocimiento es una herramienta política es una herramienta para dar la discusión política en este caso además no sobre cualquier índice sino sobre un índice muy controvertido que ha sido es y seguirá siendo muy controvertido con lo cual creo que la participación de las universidades en su producción y en su discusión y ponerlo a disposición de los debates públicos sobre sobre las políticas económicas que se están llevando adelante no hace otra cosa que ratificar para que estamos finalmente las universidades así que les agradezco mucho que que hayan venido acá que este evento se esté realizando en este en este auditorio no quiero dejar de decir antes de cerrar y aprovechando todos los que somos hoy aquí que en el día de hoy como ustedes saben Milagro Sala ha sido incomunicada se le ha negado además la posibilidad de legítima defensa en la medida en que no fue comunicada oficialmente la sanción ni a ella ni a sus abogados y que Milagro Sala ha iniciado entonces en protesta una huelga de hambre me parece que también todos los que nos reunimos hoy aquí los universitarios los legisladores nacionales los miembros de las organizaciones sociales del territorio quienes tienen la responsabilidad de la conducción política en los niveles locales todos los que estamos hoy aquí tenemos también que juntarnos en la medida en que también para para todos nosotros y en lo que respecta a mi lugar acá para todas las universidades públicas es también un deber y una responsabilidad salir a discutir y salir a defender el Estado de Derecho la justicia salir a pelear y a luchar contra la criminalización de la protesta social y sin duda contra toda forma represiva que pueda asumir el Estado hoy así que espero que podamos sumar a esto que empezamos hoy acá en relación con con el tema que nos convoca también las otras luchas a las que estamos convocados muchas gracias aplausos aplausos Ahora los compañeros del Centro de Estudiantes van a leer algo y después le damos la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes. Sé que quieren escuchar a Axel simplemente dos minutitos que le queremos leer algo que hemos preparado desde la presidencia del Centro de Estudiantes. Desde el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento celebramos la presencia del Diputado Nacional Axel Kicillof, quien además de ser el Ministro de Economía del Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, fue docente de nuestra Casa de Estudios. Desde el Centro de Estudiantes felicitamos y agradecemos la gestión que como Ministro de Economía realizaste ante las Naciones Unidas, generando una resolución con nueve principios básicos de pago soberano de la deuda, dando así un marco de regulación global a las deudas externas de los países. Esta medida significa un triunfo diplomático de los pueblos frente a los buitres financieros que especulan y ganan el perjuicio de todos nosotros. No está de más aclarar que el gobierno neoliberal, cipallo y entreguista de Mauricio Macri fue el primero en incumplir dicha resolución. El pago que finalmente se decidió realizar a los buitres, tal como lo dijimos desde el campo nacional y popular meses atrás, no trajo la inversión que el macrismo había anunciado y las consecuencias socioeconómicas de este pago serán afrontadas como siempre por los sectores más golpeados por este sistema, generando más pobreza y reduciendo las oportunidades de mejorar la calidad de vida. Repudiamos esta acción antipopular del gobierno y de quienes permitieron el endeudamiento bajo la excusa de garantizar la gobernabilidad. Aprovechamos también, Axel, para transmitirte nuestra preocupación sobre la situación del sistema educativo general y de las universidades en particular. Como sabés, los tarifazos en los servicios impactaron negativamente en el presupuesto, sumado a que no se realizó una actualización del presupuesto aprobado en 2015 y la fuerte devaluación de nuestra moneda impactan la gestión diaria de nuestra universidad. La mayoría de los estudiantes de General Sarmiento somos primera generación de universitarios y pudimos acceder a este nivel gracias a nuestro esfuerzo, pero sobre todo gracias a un proyecto político y económico que generó las condiciones para ello. En este sentido queremos destacar las decisiones políticas y económicas que se implementaron en los últimos 12 años bajo los gobiernos de Néstor y Cristina y pedirle a ustedes, nuestros diputados, que realicen todas las acciones necesarias para seguir defendiendo el derecho a la educación subuniversitaria. Acá, en el Conurbano Buenarense, estamos de pie, dispuestos a defender nuestros derechos y, como dijiste el año pasado en el Foro de Emancipación e Igualdad, que aprendan a no dar por muerto a los procesos populares, porque los pueblos no mueren, luchan, siguen y vencen. Gracias. 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 Bueno, antes que nada agradecer al compañero Rodolfo Tailandia, y que estuvo insistiendo más de la cuenta tal vez para que yo pudiera hacer esta visita que teníamos prevista hace algún tiempo pero bueno, esta semana estuve en Neuquén, la semana que viene voy a andar por algún otro lado y después la agenda legislativa o más bien la actividad en la Cámara de Diputados con mayor o menor suerte suele ser bastante intensa digo mayor o menor suerte porque afortunadamente esta última semana pudimos anotarnos un pequeño poroto en términos de algo que tiene mucho que ver con la cuestión de los precios y las condiciones de vida de nuestro pueblo que es el tema del tarifazo así que la verdad es que primero agradecerte Rodo Bosa también al compañero Nardini al que vamos a ver en un ratito que además me ha puesto nombretes porque como ustedes saben después de esta exposición voy a dar otra y a diferencia de mi época de docente universitario no quiero que se repita tanto cuando uno es docente se permite dar la misma clase en diferentes lugares pero en este caso y además tratando de apostar y de alguna manera con esto incentivarlo para que se corran hasta la reunión que vamos a tener ahora en un ratito en algo más de una hora voy a tratar de no repetirme con lo cual básicamente pienso hablar de la situación económica actual del plan económico actual pero dentro de una hora sin embargo la cuestión de los precios el índice de precios el índice de precios y la tarea para mí lo voy a decir muy sinceramente formidable que han emprendido con un observatorio de precios que surja de la universidad y que y que se bueno se yo leí ahí lateralmente que usan una metodología que habíamos instalado nosotros con el IPCNU que ahora discontinúa el gobierno de Macri también y un poco lo hablaba antes de entrar acá que me preguntaban cuál era la importancia más allá de lo genuino o no genuino y de las críticas que se le puede hacer a las cifras y a cualquier índice de precios yo voy a hacer un breve comentario sobre esto la verdad que los índices de precios este están cuestionados a lo largo y a lo ancho del planeta porque la tarea de medir a través de un indicador la evolución de los precios es por definición imposible todo el mundo sabe que la economía está compuesta de millones de precios entonces en realidad ver cómo variaron los precios es imposible porque lo que deberíamos hacer es agarrar todos los precios y ver cuántos se modificaron de un mes para el otro de un año para el otro de un día para el otro pero tomar todo ese universo de los millones de precios más allá de los problemas de medición de captación de muestra pero supongamos que de cada producto tomáramos el precio y juntamos millones esos millones de precios de precios si se mueven un 5% en realidad no indica nada para nadie porque está metido el de bombas hidráulicas el de microchips es decir hay un montón de cosas que a la vida cotidiana de cada uno de nosotros no le impacta de ninguna manera o sea que un índice universal general realmente general de los precios no sirve para nada de la misma manera que un índice individual de los precios es muy expresivo y sería realmente un experimento que uno puede hacer si uno tuviera exactamente los mismos consumos de un mes para el otro entonces los tabula le pone una marca también y respeta esa canasta de todos los consumos que hace poniendo yo pago el alquiler después qué sé yo me compro tal diario voy a un bar y me como una media luna con un café con leche todas las mañanas pone todo eso y toma la variación de los precios de un mes a otro que va a ser proporcional si no cambia la cantidad esa es la variación del gasto individual y ahí tiene un índice de precios que mide con mucha precisión cómo impactó la evolución de la economía sobre mi persona pero convengamos que si de un mes para el otro cambian un poquito los consumos porque un mes me voy de vacaciones cómo mido cómo me impactó la inflación es decir que en realidad hay infinitas inflaciones tantas como precios hay en el otro extremo uno puede medir la variación de un solo precio pero eso no le significa nada a nadie al que no lo consume para empezar entonces ¿cómo se hace? siempre hay una convención y alguna metodología para tratar de medir cómo impacta la modificación de los precios sobre algún grupo de personas entonces en lugar de tomar mi canasta de consumo personal y ver cómo varía cosa que acabo de decir que también es difícil y tampoco sirve porque yo puedo cambiar de una marca a otra o no voy a un producto o tengo que ir tres veces más a un estacionamiento lo que sea es muy difícil de medir cómo impacta eso sobre mi ingreso personal la verdad que lo que se trata de hacer es un ejercicio estadístico de tomar no mi canasta individual sino una canasta representativa para eso hay todo otro trabajo estadístico que es medir en qué gastan los ingresos algún grupo poblacional obviamente esto también reconoce muchas diferencias porque una cosa es el patrón de consumo de las clases altas otra en las clases bajas una de un gerente incluso del mismo nivel de inglesos pero de diferentes barrios es decir hay 500 factores dicho de otra manera medir los precios de forma tal medir la variación de los precios a la inflación que sea representativa real de qué pasó con el poder de compra de cada uno de nosotros es imposible o sea que lo que se ensayan son ejercicios estadísticos hay determinadas convenciones y mucha discusión al respecto lo que hace por ejemplo el INDEC pero cualquier estadística de precios es hacer encuestas de los patrones de consumo entonces va y le pregunta a cada uno en qué gasta su ingreso de todos los meses si yo tomo lo que gasta el ingreso de todos los meses cada uno de ustedes después con eso puedo hacer una ponderación un ejercicio y armar una canasta de productos que sería representativo de este grupo de personas que no va a coincidir con cualquier otro grupo de personas con cualquier otra composición que pongamos acá adentro tomo ese grupo por ejemplo se toman 30 T's por mes en promedio y así volviendo entonces se rompe una canasta y a esa canasta le pongo un precio el índice de precios no es más que eso en realidad tomar una canasta de consumo que se supone representativa y entonces ver cuánto vale cada uno de esos productos en algún momento en cada momento del tiempo y ver cómo varía el valor de esa canasta un índice de precios es la variación del valor de una canasta pero también convengamos que si ustedes compran acá en el boliche de la vuelta o en el carfour tienen diferentes precios para el mismo producto es decir que también habría que tomar muestras de dónde lo han comprado así que también conductas de compra que pueden cambiar porque por ejemplo hay ofertas es decir que medir la inflación en el sentido de cómo varió el valor de una canasta de precios tiene todas estas mediaciones que no me voy a poner muy técnico pero básicamente muestran que es una ficción cualquier índice de precios es una ficción en realidad cuanto más chiquito sea el universo y más afiladas tenemos las estadísticas más representativo va a ser con todas las dificultades que acabo de mostrar porque yo le puedo decir bueno tu canasta el mes pasado varió un 10% bueno yo este mes hice estas otras cosas entonces el consumo digamos el precio de todo lo que compré cambia pero no es la misma canasta de consumo con lo cual no mira la inflación entonces estas son enormes dificultades que hay para la medición de la inflación en cualquier lado del mundo y particularmente en la Argentina porque la concentración del comercio o sea el hecho de que haya unas cadenas de supermercados que tengan tanto poder monopólico tanto poder digamos en el sobre sobre el mercado que puedan variar los precios a veces de manera caótica ustedes lo habrán visto que te tientan con una oferta entonces vos vas a comprar algo que bajó pero todo lo demás subió entonces si vos querés comprar en el lugar más barato tendrías que recorrerte cinco cadenas de supermercados y comprando tres productos en cada una y hasta uno tiende a pensar y yo que no soy conspirativo estoy seguro que es así que se ponen de acuerdo para que sea imposible digamos y para que más o menos dentro de determinada gama como pasa en tantas otras industrias concentradas que se ponen de acuerdo para sacarle el máximo este jugo al que compra el extremo de esto y lo comento porque es un ejemplo clásico son los pasajes de avión digo esto porque me tocó estar en aerolínea también en esta aventura de ser funcionario y me descubrí ahí que ningún pasaje del mismo avión tiene el mismo precio es una cosa bastante extraña pero la verdad que si uno le pide a todo a todo el pasaje que se pare y diga cuánto pagó el pasaje todos pagaron cosas distintas o sea que ese mismo bien lo tiene tantos precios como a cientos ya ¿por qué? porque estas políticas de que si compras rápido el pasaje es barato pero si lo compras último también es barato o sea que te van cambiando con unos sistemas estadísticos informáticos científicos muy bien diseñados lo que hacen es trabajar para que cada uno pague el pasaje lo más caro que está dispuesto a pagar o sea para primir hasta el último centavo los supermercados empezaron a incorporar esta tecnología dentro de la fijación de precios con cuestiones como lo vienen que están en punta de góndola es decir una sofisticada política de lo que en economía de este negocio se llama el pricing o sea la forma de poner precio o de exporear a los consumidores entonces esto ha avanzado con tanta sofisticación que la verdad es que es todavía más difícil sobre todo cuando no hay ninguna ley que ampare a los consumidores ver cómo varió el precio de los consumos reales de la gente en general con esto no pretendía tal vez lateralmente ocurrió demoler la posibilidad de hacer un índice de precios porque dicho esto sí parece que no puedo medir cómo me afectó a mí la inflación o cada uno de ustedes con un índice de precios que abarca mucha realidad de diferentes comercios una canate les comento algo por ejemplo el IPC que usaba hasta que nosotros lo cambiamos y yo tendría que ver pero debe haber vuelto al anterior el índice de precios al consumidor que usaba el INDEC se basa en una encuesta de hogares del consumo de los hogares o sea lo que veis los patrones del consumo que era de la década de los 80 por ejemplo los celulares no estaban en esa canasta y la tecnología tampoco estaba porque también hay una evolución ahora uno se gasta plata bueno en un momento en el cable después en el celular y bueno cosas que empiezan a aparecer nuevas que también hay que medir para ver cuánto pesan en términos generales en el consumo de cada uno de los individuos quiero decir con esto que es muy difícil y muy impreciso y la mejor alternativa para poder evaluar esto es tomar una muestra o una situación lo más homogénea posible si bien uno tiene el riesgo por ejemplo el índice de precios que mide la ciudad de Buenos Aires tiene el riesgo de que mide solo la ciudad de Buenos Aires es cierto que la situación es más homogénea por eso nosotros cuando cambiamos el índice de precios por un índice de precios para todo el país también publicábamos en las creo yo que 6, 7 regiones en las que habíamos vivido el país los índices de precios regionales y en el extremo se puede hacer de un barrio se puede hacer y dentro del barrio diferentes conductas de consumo pero es fundamental dentro de esta situación general que se trabaje en la preparación de índices de precios que atiendan determinadas necesidades porque para qué vemos el índice de precios y para ver cómo la situación económica social y las políticas del gobierno nos están afectando cada uno de nosotros porque si no no sabemos y eso es cierto que muchas veces pasa porque uno va al supermercado mira que el tomate está a 50 magos y dice ¡uh! qué inflación tremenda que hubo subió como 40% y en general mira el precio de lo que más subió que es cierto que no es la inflación porque después por lo menos hasta ahora uno dedicaba parte de su gasto a la electricidad que no subía y el patrón de consumo estaba dirigido ahí digo más con esto con esto política tarifaria del gobierno la gente consume menos luz menos gas habría que cambiar los índices de precios porque al bajar el consumo el peso que tiene dentro de la canasta de cada uno cambia bueno esto es muy dinámico pero la mejor alternativa es hacer esto ¿y desde dónde? porque en todos lados se desconfía del índice de precios y además las oficinas estadísticas siempre deciden hacer cosas como bueno no tomar los productos estacionales son muy arbitrarias son muy arbitrarias lo mejor es esto es buscar un grupo una comunidad que tenga una necesidad que saber cómo está impactando la política económica o la situación general sobre su bolsillo y entonces hacer el ejercicio específico de medir los precios para determinado para determinado lugar los índices de precios locales son los más precisos y los más finos si está bien hecha la muestra si está bien hecha la medición así que esto es importantísimo como bien decía la compañera como bien decía el compañero porque es una cuestión técnica es un tema económico pero termina siendo evidentemente como todas las cuestiones que parecen técnicas así económicas eminentemente un problema político eminentemente un problema político porque el gobierno tomó una serie de medidas que de manual era y no me quiero adelantar explicar esa serie de medidas así que es todo en diálogo conmigo mismo dentro de una hora pero una serie de medidas que afectaron indudablemente los precios el poder adquisitivo de la gente que hoy las estadísticas con índices de precios imperfectos y aún a pesar del apagón de Tindec está hablando de una caída del poder adquisitivo de los ingresos en general de entre 13 y 20 puntos es una millonada pocas veces en la historia argentina hubo una reducción tan drástica del salario real cuando digo pocas veces me refiero a la hiperinflación me refiero al rodrigazo y me refiero a la crisis de 2001 y al golpe de estado del 76 después del rodrigazo se cuentan no necesito los dedos de la mano me sobra uno nunca en la historia argentina hubo un ataque tan frontal y en tan poco tiempo al poder de compra de los salarios y de los ingresos en general porque muchas veces cuando uno dice bueno cayó 20% 15% el porcentaje se te escapa un poco pero el tipo que llegaba a fin de mes si le cayó 20% llega al 24 cuando mucho pero más le asigna consumos cambia calidad de vida pierde calidad de vida además de tener el problema de no llegar y el que ahorraba con un poquito del ingreso no ahorra más bueno ese escalón más abajo ese descenso es algo que ha sufrido a lo largo y a lo ancho de nuestro país la sociedad argentina pero dejéme hacer alguna breve referencia no toda porque hay algunos que le han perdonado impuestos que le han generado una devaluación que le han aumentado la tasa de interés es decir la gente que vive de su ingreso de su sueldo los que viven de renta los que viven de la exportación algunas empresas otras no no han tenido este impacto pero es importante poder medirlo y es importante como bien decía la compañera poder charlar de las causas acá veía la evolución que ustedes están dando y da esta porquería que hoy todos sabemos porque además más allá de la discusión de si el INDEC anterior me día bien o me día mal creo que nadie duda de que durante todos estos años a pesar de ese de a 700% de inflación en 12 años pero a pesar de eso nadie duda y nadie discute que año con año con cualquier índice de precio los salarios en promedio subieron más las jubilaciones subieron mucho más y la UAH muchísimo más que cualquier inflación midiendo la más alta que medían los privados y eso es una política económica y eso tiene una serie de resultados pero obviamente si te esconden la variación de los presos te esconden la caída de tus ingresos te esconden los despidos y te esconden y te esconden y te esconden esos fenómenos que le impactan a uno a nivel personal porque todos vimos lo que fue la factura de luz creo que ese ese carácter digamos metafórico porque la factura de la luz y del gas en realidad funciona como una metáfora como una ilustración de lo que ha ocurrido en muchísimos planos de los gastos personales pero que no se ven tan palmariamente porque una tiene dos una no es pasado y una de este y un poco el tema de las tarifas tiene que ver con que probablemente de los atentados al salario fue el último que llegó nosotros ya se perpetraron y a mi me da la impresión de que el gobierno apostó a como pasó con otros problemas de este mismo tipo y bueno si pasa pasa por eso ahí ni siquiera explicaban por qué lo hacían ni nos echaron la culpa a nosotros tarifasos lo hicieron y si pasa paso recién después empezaron con lo de la pesada herencia y después recién empezaron con ensayo y error y con echarle la culpa a uno o a otro todavía bueno esto es ensayo laboratorio pero lo que quiero decir simplemente es que es muy importante es esencial sobre todo que uno confíe en los instrumentos de medición para poder ver que esto no es una cuestión individual que todos lo sabemos sino que es una cuestión colectiva por tanto social y política porque contra estas cosas se puede luchar en la medida en que uno no se queda reducido a su propia experiencia personal y a su campo de acción personal porque evidentemente no se para el tarifazo desde la casa de uno ni con la queja ante el enargaz ni tampoco siquiera como estamos viendo con una denuncia de una pequeña ONG es un problema político es un problema social y el problema es el que refleja precisamente esto que lo que está pidiendo esto ustedes lo ven y no hay ningún recibo de sueldo de jubilación de becas ni presupuesto universitario que le haya llegado a los talones a estos aumentos de precios con lo cual lo que estamos observando es que o bien todos nosotros ganamos menos porque cayó la riqueza del país lo cual es muy raro que ocurra tan rápidamente o bien esa riqueza que perdimos nosotros ha ido a parar otras manos y me parece que así explicado queda un poco en claro que lo que está pasando que es que este atentado del salario es una gigantesca enorme y formidable redistribución de la riqueza concentración de la riqueza en mano de determinados sectores otro tanto pasa con esa idea del presupuesto que dice no estamos haciendo un ajuste presupuestario no están haciendo un ajuste presupuestario están haciendo una redistribución del presupuesto porque cuando dicen tenemos que hacer el tarifazo para para cubrir el déficit presupuestario pero lo que ganan con el tarifazo es menos que lo que perdieron sacando las retenciones uno lo que está diciendo en realidad es que nos estás cobrando el tarifazo a nosotros y no le estás cobrando el impuesto a la exportación a otro es decir que lo que estamos presenciando es un rendicenio de la matriz distributiva y la matriz productiva a la larga en la República Argentina por unos sectores que tampoco tienen que ver ni con la etapa actual por eso a mí y yo me voy a extender un poco sobre la cuestión de la pesadherencia para darle elementos a los que quieran tenerlo para poder discutir estas cosas y a los que hayan creído que había una pesadherencia o tengan alguna duda darles una respuesta ¿no? porque yo creo esencial hablar también no con los que estamos de acuerdo sino principalmente con los que no estamos de acuerdo dicho de otra manera principalmente con los que no votaron al Frente para la Victoria porque el problema estuvo principalmente ahí en el plano electoral entonces ahí se puede discutir lo que estaba marcando recién que por más que uno pueda recaer porque el gobierno quiera sacar la carta de la pesadherencia lo cierto es que este programa económico que está aplicando el gobierno es el programa económico con el que yo discutí el año pasado el año anterior el otro año en 2003 con el que discutió Néstor porque ustedes recordarán que esa elección de 2003 no la gana Néstor sino que la gana Menem en tándem con un ministro de economía que era Melconiano que lo que planteaba era que la alianza había generado un desastre y que había que volver a las políticas económicas tan buenas que se habían aplicado en la década de los 90 y sacó más votos pero este no es ni un plan nuevo ni responde a una circunstancia particular es un plan digamos permanente eterno un programa permanente como estaba esa vieja revolución permanente acá también hay un programa permanente de la ortodoxia económica del neoliberalismo y es lo que están aplicando es lo mismo que hubieran aplicado el año pasado el anterior el anterior con crisis mundial sin crisis mundial este programa económico es un programa de redistribución del ingreso y de variación en la matriz productiva de la argentina y no es un programa que perjudique a todos hay algunos sectores son pocos son minoritarios que se ven ampliamente favorecidos pero dado que no quiero seguir hablando demasiado de economía después de felicitar la iniciativa y de y de trabajar yo ponerme activamente a trabajar para que esto se reproduzca en otros lugares en otras universidades trabajar para que esta experiencia se pueda replicar en otros lugares además de eso voy a aprovechar un poco en línea de lo que decía la compañera rectora y ya que estoy acá en una universidad en la que fui docente y donde hay acá veo colegas docentes y ex alumnos dando vueltas por acá de aquella época yo revisaba recién porque no me acordaba di clase 5 años acá 2000 a fin de 2004 y daba dos materias que eran economía neoclásica economía 2 se llama o se llamaba porque después no lo hice economía 3 paradigma keynesiano creo que se llama o sea daba Keynes y daba Melconiano digo neoclásico y pero voy a aprovechar para hablar de algo que es central en lo que dijo la compañera rectora que es el papel de la universidad pública y quiero hablar un poco sobre el futuro de la universidad pública y quiero hablar del problema de la universidad pública y voy a hablar en base de mi experiencia personal porque yo decía fui docente entre el 2000 y el 2004 y fui docente acá en la universidad general Sarmiento en una época donde yo me había recibido creo que me recibí en el 95 y tomé una decisión a pesar de que economía es una carrera que tiene una salida profesional de mercado bastante muchas veces con bastantes oportunidades es decir uno podía laburar en mi época de economista estaba difícil como estaba difícil en los 90 para un joven percibido en la Argentina pero podía laburar de economista en el sector privado pero yo tenía mi vocación que era la investigación y la docencia y me obstiné en trabajar de investigador y docente y me acuerdo que entonces el problema que había en ese momento algún compañero como acá lo veo a Rafa González que en ese momento era docente y que fue compañero de muchas luchas en la década de los 90 pero una dedicación simple en una universidad un curso digamos te lo pagaban 150 pesos eran 150 pesos era la convertibilidad pero eran 150 pesos para juntar un sueldo más o menos para llegar al fin de mes había que dar 6 cursos aproximadamente ese era mi cálculo y entonces yo empecé a hacer como había en aquel entonces no sé si te acordás profesores taxis maestros taxis que eran maestros que para juntar cargos como no había para juntar ingreso daban clases los llamaban taxis porque había que desplazarse entonces yo daba en el CBC en la sede Drago CBC en Paseo Colón después daba en Económica de la U en Sociales después daba en General Sarmiento y en Quilmes y así me juntaba un ingreso no se la pasaba en el tren yendo viniendo pero trabajaba de eso y eso de alguna manera como a mí me tocó ser primero estudiante en los 90 y después ser parte de un sindicato secretario general del sindicato docente de mi facultad en Económica de la U recuerdo bien lo que fue la universidad en los 90 y quería traer no mi experiencia personal sino algunas reflexiones sobre eso pensado en que en los 90 de manera prácticamente transparente abierta y pública el gobierno de Menem se planteó el objetivo de privatizar las universidades de arancelarlas y privatizarlas había un fuerte discurso privatizador que surgía del propio gobierno de Menem era parte de algo que llamaban el plan de reforma y modernización lo llamaban modernización estas palabras van volviendo porque al ministerio del despido y la persecución del señor Ibarra le han puesto de nombre el ministerio de la modernización o sea que siguen con la misma pero en aquel momento lo que decían es la universidad argentina está atrasada está fuera de época hay que modernizar y uno de los puntos de la modernización era el arancel está el arancel otro punto de la modernización era la privatización que venía con el arancel pero con otro punto que se instaló si no me equivoco en el 95 y después vino con la ley de educación superior pero yendo al grano el punto era el achicamiento de las carreras ¿a qué llamaban modernización? modernización llamaban al hecho de que nuestras licenciaturas nuestra estructura universitaria estaba hecha sobre la base del sistema francés que son licenciaturas largas esas licenciaturas estaban planteadas como que vos empezabas a estudiar durabas más o menos seis años te recibías y estabas terminado es decir habías terminado tu formación universitaria para ejercer la docencia para ejercer en el sector privado profesionalmente pero ya estaba era todo y lo que decían era que querían adaptar ese sistema al sistema norteamericano que era distinto que era el sistema de maestrías licenciaturas de cuatro años ¿qué? y después claro mirá y mirá lo que quiero decir en ese momento el ataque contra la universidad venía con algunos discursos me acuerdo Rafa vos te acordarás que Yuberov sacó un documento plantearon que iba a haber una reforma de todas las universidades públicas del país para reducir las caminas para achicar esto es interesante porque antes de eso habían intentado arancelar antes de eso habían intentado arancelar y el arancel fue detenido fue parado y fue impedido por la lucha de los docentes de los no docentes y de los estudiantes es decir el arancel no pasó bueno por eso entonces ¿qué dijeron? vamos a modernizar la universidad y pretendían achicar los programas y en ese momento el rector Yuberov que era el rector radical de la universidad de Buenos Aires 94 me parece se larga un programa de reforma de toda la universidad ¿para qué? para achicar las carreras hacerlas de cuatro años la primera facultad que decide en donde decide aplicar ese experimento fue mi facultad de ciencias económicas no era raro porque habían pensado que la facultad de ciencias económicas que era la más grande tenía 60.000 estudiantes si no recuerdo mal pero la mayoría estudiaban contabilidad para recibirse el contador y efectivamente los contadores tienen una particularidad que es que aunque trabajen cuando se reciben por solo tener el título y poder firmar tienen una ventaja salarial esto era lo que nos decían nuestros compañeros si yo me recibo más rápido el que laburaba voy a ganar más plata directamente y además agregaban esto lo digo en voz baja pero agregaban además en la universidad no aprendo nada está muy mal yo no aprendo entonces querían que la achicaran porque la veían mala y porque tenían alguna ventaja entonces fueron a tratar de achicar la carrera en mi facultad en aquel momento decían y vamos a poner maestrías y doctorados pero las maestrías y doctorados prácticamente no existían en la Argentina había por ejemplo mi facultad tenía doctorado desde los 60 pero el doctorado no era lo que es ahora el doctorado era una especie de terminación de la carrera universitaria al final de la trayectoria personal es decir un tipo que se había consagrado un tipo reconocido cuando tendría no sé 60 años iba y presentaba una tesis que era un libro se la aprobaban y lo nombraban era como un honoris causa pero medio adentro de la casa esos eran los doctorados que son los que corresponden a nuestro sistema de licenciatura larga entonces trataron de imponer esto la historia para hacerse la breve es que pensaban hacerlo hicieron encuestas como ahora Focus Group y dieron que iba a haber un apoyo enorme entre los estudiantes para la reforma de la carrera me acuerdo más la franja morada en ese momento puso en unas mesas que tenía unas computadoras donde iba vos le decías tu número de registro tu número de legajo y por ejemplo te decía ah vos ya estás recibido con el plan 9 porque te hacía un cálculo raro valía te tomaban por ejemplo matemática del CBC equivalía a sociología no sé cosas pero era una especie de oferta de saldo al fin de temporada para que los estudiantes que estuvieran lo apoyaran y bueno trataron de hacer eso sobre un movimiento de resistencia esa reforma se convocó a profesores a investigadores estudiantes de otras facultades más preocupados por el tema pero incluso entre los contadores con una campaña que se hizo desde asambleas y con mucha lucha se consiguió explicarle que en realidad eso era miren la palabra de nuevo estábamos una devaluación del título que ese título iba a valer menos y que después te iban a obligar a seguir estudiando y en ese momento no estaba planteado así pero también era una forma lateral de introducir el cancelamiento porque en la universidad pública que respondía a esos viejos principios del 18 no pública gratuita pero sigo autónoma gobernada esos principios reformistas que como decía Horacio González el otro día en la facultad de filosofía cuando fue la presidenta decía bueno hay que revisar esa reforma pero yo les digo en ese momento como la gratuidad era un valor sobre el que no iban a poder avanzar lo que hicieron es meterla por la ventana ¿cómo? intentando reducir las carreras e imponer como necesidad para el ejercicio profesional el ejercicio académico el ejercicio de la investigación y de la docencia la necesidad de hacer maestría y por una regla que no está descrita en ningún lado y ahora voy a explicar creo yo por qué apareció esto la gratuidad de la universidad que era un principio general universal para la universidad alguien decretó que no alcanzaba los posgrados que gratuito tenía que ser el grado es decir crearon un kiosco más allá de todo lo que después pasó y que yo también querido ser de maestría ser maestría es excelente pero la oportunidad que se presentó en ese momento era arancelar los posgrados yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque básicamente los gobiernos neoliberales el gobierno neoliberal de los 90 planteaba que la universidad no podía seguir como estaba que estaba sobredimensionada y empezaba con una serie de argumentos como por ejemplo a la universidad solo van los ricos va el que se la puede pagar entonces ¿por qué? con el IVA con los impuestos generales nuestros sectores más postergados van a pagarle a otro sus estudios universitarios y hacían con esto un montón de encuestas de si podía pagar o no podía pagar confundiendo muchas veces el ingreso personal del estudiante con el ingreso familiar como si que tu padre tenga plata quiere decir entonces que vos te podés pagar la universidad no es lo mismo ni mucho menos ¿no? pero de todas maneras empezaron a decir la universidad es solo para ricos y empezaron con un argumento que era que la universidad no servía que se recibían en carreras que después bueno los arquitectos manejaban taxis entonces empezaron a calcular cuánto costaba formar un arquitecto y tomó no por peyorativamente con los taxistas quiero decir cuánto le costó al Estado formar un arquitecto que después no puede ejercer su profesión y yo quiero en esto darle la razón al neoliberalismo quiero darle la razón en ese argumento con el cual pretendía privatizar la universidad ¿por qué le quiero dar la razón? porque bajo el modelo económico social de país del neoliberalismo es verdad que la universidad pública gratuita y no quiero decir que sobra pero no pega no encaja y es incómodo ¿por qué? porque una vez que empieza a haber dificultades para encontrar trabajo que se empieza a desarticular la industria nacional que los trabajos son mal remunerados que toda la producción va hacia cuestiones más descalificadas que no hay un aparato productivo que necesiten de la ciencia y la tecnología entonces lo que empieza a pasar es que da la apariencia que lo que hace la universidad está completamente divorciado de las necesidades de la sociedad porque efectivamente no es que la universidad esté equivocada sino que el proyecto de país que está en curso no requiere la formación de profesionales universitarios y ni hablar de las ciencias sociales porque esto parecería ser un problema de las ciencias naturales si encajan o no pero las ciencias sociales que pretenden armar pensamiento crítico libre transformador por naturaleza contestatario y tampoco tienen lugar dentro de un esquema donde lo que se plantea es que hay un pensamiento único hay una hegemonía en las ciencias sociales también yo me acuerdo de una frase de Caballo que dijo presentando el programa de convertibilidad que le dice pero Caballo acá están criticando muchísimo su programa económico y él dice miren los economistas estamos todos de acuerdo el que piensa distinto tiene graves problemas conceptuales tiró Caballo ¿no? eso es el pensamiento único o pensás así o en realidad no estás haciendo economía sos un piquetero es muy ideológico pero no es ciencia entonces ahí la universidad se puede Gracias.